Hey, ¿qué tal? Soy Hasif y antes de seguir con el video te voy a mostrar cómo queda la canción ya separada. Bien, para lograr esto vas a tener que entrar al link que te dejaré abajo en la descripción. Una vez que entres te va a lanzar esta pantalla y tú le vas a tener que dar en procesar tu música gratis. Después de esto vas a tener que registrarte presionando este pequeño rendón de aquí. Te dar cuenta y lo único que vas a tener que hacer es agregar un correo electrónico y una pequeña contraseña. Después de que hayas hecho estos dos pasos vas a darle en crear una cuenta. Después te va a cargar esta página. Tú le vas a dar en subir pista y en la primera opción que dice separación de pista. Te va a lanzar a esta pantalla y tienes aquí dos opciones. Te va a lanzar esta pantalla y tienes aquí dos opciones. Puedes seleccionar un archivo o sea una canción que ya tengas guardada en el celular o puedes agregar un enlace de un video de YouTube que es lo que voy a hacer yo ahora. Si quieres hacerlo de YouTube solo le das en compartir y copiar vínculo y te regresas a la página. Dejas presionado, le das en pegar y ya está. Después de esto no le tienes que mover a ninguna otra cosa solo le vas a tener que dar en enviar. Esperas un momento. Y lo único malo que tiene esta página es que vas a tener que esperar ya que los usuarios que pagaron, los usuarios premium tienen pues un primero. Básicamente porque pagaron. Pero en mi caso no tuve que esperar, como ven ya está procesando. Ahora lo único que tengo que esperar es a que termine de separar la música. Como ven aquí en pantalla ya terminó de procesar la canción y después de esto les va a llegar un correo al correo que registraron. Lo que van a hacer es darle aquí en este botón de descargar y aquí tienen la opción de descargar la pura voz o el acompañamiento. Así suena la voz. Y pueden escuchar también el acompañamiento. Dado caso que quieran descargar cualquiera de los dos, por ejemplo yo voy a descargar primero el acompañamiento. Le dan en ese botón de descargar. Esperan a que cargue esta pantalla. Y le dan aquí en estos tres puntitos y después en descargar. Y ahora solo regresan a la pestaña anterior y voy a empezar la descarga. Igual con la voz. Tres puntitos, descarga y me regreso. Y pues espero que te haya gustado. Este... Espero que te haya gustado. Este es tu Android y nos vemos en un próximo video. Tres puntitos, descarga y me regreso. 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 Gracias por ver el video.